Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí DJ Xenivas con otra videoreacción y esta vez vamos con una batalla que es entre Redrums y Zero. Esto es un formato un poco especial porque está presentado por Daily Beatbox Battle y lo que pasa aquí es que compite cada uno en su casa, con su internet y tal, y con estas cosas modernas pues se graba y se produce un vídeo, por lo tanto tienes la batalla que se ha producido entre una persona que está allí y otra persona que está donde sea en el mundo. Y nada, me han pedido también este vídeo, Wild Earth Zone, y nada, vamos a ello. Redrums contra cero. Ok, Zero. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?